Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto recibirlos nuevamente conmigo. Pues, ¿qué creen? El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta capita, que está muy bonita. Yo les voy a confesar algo. Al principio como que no me gustaba. No me gustaba, ya dije, ay, no, como que ya me está gustando. Pero, ¿qué creen? Que yo ahorita que ya la terminé y me la puse, no me fascinó. Aparte el color, ese color no sé, pero yo siento que me veo bien. Este es un color muy bonito que nos queda todo tipo de pieles y que se ve muy padre. Ahorita, pues, vamos a empezar la clase. Les voy a dar la lista de materiales para que todas, pues, empezamos, amigas, cuanto antes. Los materiales para tejer esta capita vamos a ocupar 200 gramos de una enlaza en matizado y 200 gramos en color liso. Un ganchillo del número 3. Y esta capita es unital. Ahora sí, empezamos. Vamos a iniciar con un anillo mágico, miren, se da así, una y dos. Y aquí quedamos. A ver, ahí va otra vez. Una y dos, ¿sí? Y quedamos aquí arriba. Entonces, metemos nuestro gancho así. Y entonces vamos a tejer nuestro primer medio punto. Este no lo contamos, amiguita, porque es con el que amarramos. Vamos a contar los demás. Uno, dos, tres medios puntos o punto bajo, ¿sí? Suelten la colita y entonces siguen tejiendo aquí. La colita no la deben de tejer toda porque luego es la que nos va a ayudar a cerrar nuestro anillo mágico, ¿sí? Ahí van, ¿qué? Cuatro. Vamos a tejer doce. Ya que tenemos doce medios puntos, aquí tenemos nuestra colita, miren. Entonces, la apretamos. Nada más la jalan así fuerte para que se cierre nuestro hoyito, ¿ya vieron? Luego ya al final la vamos a amarrar para que no se nos vuelva a regresar. La aprietan a que se nos cierre, bien, miren. ¿Sí? El centro de nuestra bolita. Entonces, vamos a seguir tejiendo aquí, agarrando nuestras dos hebras del medio punto y vamos a tejer igual medios puntos, ¿sí? Deben de agarrar doce hebras. Miren, aquí nada más agarre una, entonces no queda bonito. Deben de agarrar las dos. Dos. Y vamos a ir poniendo aumentos. Aumentos, ¿qué quiere decir? Que vamos a ir poniendo dos en cada hoyito. Y luego uno. Y luego en el que sigue dos. ¿Sí? Y así nos vamos a ir. Uno, dos, uno, dos. Y luego ya le ponemos de uno a uno. Y tenemos que ir haciendo una ruedita y poniendo aumentos de tal manera que nos queden así. Ustedes van a ir viendo que les quede como un platito, que no se les vaya a hacer ni así este concha, ni se les vaya a hacer o la nudo, que les vaya quedando así. Ustedes les van poniendo aumentos dependiendo como quieran. Miren, yo aquí tengo mi cinta y más o menos tiene que medir unos ocho, ocho centímetros de diámetro, ¿sí? Nuestras rueditas. Vamos a hacer veinticuatro rueditas de ocho centímetros de diámetro. Vamos a terminar esta para que les enseñe cómo la rematamos. Entonces vamos a ir tejiendo así, ya saben, cuando necesitemos aumentos, pues le ponemos doble. Cuando no necesitemos aumentos, nos seguimos con uno, uno, uno en cada, en cada hoyito. A ver, miren, ya tengo mi, este, cinturito de ocho centímetros. Entonces ya vamos a cortar. Miren, me fue quedando bien planito. Entonces ya cortamos aquí, hacemos un punto deslizado, así, metemos y sacamos así, jalamos así. Y luego, luego que terminen su circulito, lo van a rematar, porque si no después les va a dar flojera rematar tantos. Acuérdense que tenemos que hacer veinticuatro circulitos. Entonces ya que tengamos nuestros veinticuatro, entonces ya vamos a unirlos. Este lo jalamos bien fuerte, y ya que está bien fuerte, le metemos aquí, miren. Aquí. Yo le hago así. Ay, si no pueden por este lado, por él. Y así, para que ya quede bien rematado y ya no se les desbarate. De todos modos, ahí no hay que cortarle. Todavía hay que, hay que entrepasarlos entre el tejido hasta que se pierda la hebrita para que quede bien rematadito. ¿Sí? Y ya cortamos las hebritas y ya tenemos todos nuestros, miren, nuestros circulitos ya rematados y todo. Uno nos van a quedar más oscuros, otros más claritos. Pero tenemos que tener todos nuestros circulos, ¿sí? Ahora con nuestra hebra de estambre, de este, del estambre color marrón, el color marrón, vamos a hacer un círculo. Aquí donde rematamos, ahí vamos a meter nuestra hebrita. Vamos a sacar nuestro color marrón, vamos a hacer un nudito. Un nudito. Ahí se ve, se ve oscura de un lado, porque tengo mi lámpara de un lado y del otro lado y es noche. A ver, me voy a voltear así para que vean. Y aquí hice el nudito, entonces ya vamos a meter así, sacamos, ahí ya sacamos punto. Ese no lo contamos porque si se fijan no formó cadenita. Bueno, entonces nosotros ahorita no nos vamos a contar, pero me gusta enseñarles todos los secretitos. Miren, aquí ya formó punto, ¿ya ven? Entonces de una vez vamos pisando la hebrita a la colita y vamos a hacer una vuelta de medio punto, pero del color río marrón. Pero si ustedes escogen negro, café, o sea, según su color de estambre de este, este le pueden poner una combinación morada o rosa o marrón o naranja, la que ustedes quieran. Yo en este caso escogí el marrón porque me gustó la combinación con este, ¿sí? Pero ustedes la van a poder escoger de color que quieran. Entonces vamos a hacer una vuelta con este color liso todo alrededor. Si necesitamos aumentito le damos, si no, no, ¿sale? Nos vamos toda la vuelta de medio punto todo alrededor. Miren, cuando terminen la vuelta ya nada más van a hacer un punto deslizado de esta forma. Y ya les quedó toda la orillita en color marrón. Ahora vamos a tejer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y contamos. 1, 2, 3. A ver que se vean bien los hoyitos. 1, 2, 3. Y en el cuarto prendemos. Una vez prendemos en el cuarto y otra vez en el quinto. Nos tienen que quedar de estas onditas son 3 para un lado, 3 para otro, 3 para acá y 3 para acá. Tienen que ser 12 onditas. Otra vez 10 y calculamos. Que de este lado nos queden 3, 3, 3 y 3, ¿sí? Miren, ya quedó. Aquí quedaron 1, 2, 3. Este es para un lado. Luego 1, 2, 3. Este es para otro lado. 1, 2, 3. Este es para el otro lado. Y estas 3 son para arriba. Ustedes tienen que ir viendo de tal manera que les queden sus 12 onditas. Una vez prenden dejando 3, una vez 4. Aquí ya en las últimas a todos les dejé 3. Porque si no ya no me quedaban. ¿Sí? Es que como no les vamos contando los medios puntos a las rueditas, unas nos quedan con más, otras con menos. Pero ustedes van calculando, amiguitas. No pasa nada. ¿Sí? Entonces aquí vas a deslizarte. Nos vamos a deslizar con 5 deslizados hasta llegar arriba. ¿Cómo es el deslizado? Acuérdense. Es un medio punto, pero van deslizando hacia arriba. Es un medio punto, pero vamos a deslizar hasta la parte de arriba. Y ya que estamos arriba, amiguitas, vamos a hacer 10 cadenitas y prendo. 10 prendo, 10 prendo. Para que ya nuestra florecita quede. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quede aquí arriba. Así, miren. ¿Sí? Y así nos vamos todos hasta llegar otra vez acá. Miren, cuando ya tengan su florecita así, entonces ahora agarramos otro circulito, le hacemos la rueda, la primer vuelta de cadenitas. Y ya con la segunda vuelta, amiguitas, les voy a enseñar a unirla. Acuérdense que tenemos que hacer 24 rueditas. ¿Sí? Entonces ahorita ya voy a cortar mi hilo y voy a empezar a ponerle el color liso alrededor a esta bolita. Ahora voy a poner estos colitos. Y la primer vuelta de onditas. Y ahí nos vemos para que yo les enseñe a unirlas. A ver, miren, amiguitas. Ay, perdón. Ya le estoy tirando aquí. Miren, aquí ya está esta que tiene las dos vueltas. A esta ya le hice una vuelta y ya me deslicé. Ahora vamos a hacer la mitad de cadenas. Vamos a hacer cinco cadenas. Uno, tres, cuatro, cinco. Y prendemos acá. Acuérdense, siempre con nuestra hebrita abajo, nuestro gancho arriba, hacemos un deslizado. Ay, chivo, agua, ya ven. Aquí así. Y cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos en la siguiente ondita. O sea, vamos a ir tejiendo igual nuestras diez cadenitas, pero a la mitad vamos a prender en la de enfrente. ¿Sí? Otra vez cinco cadenas. Vamos a prender tres. Acuérdense que son tres por lado. Tres, cuatro, cinco. Y la siguiente ondita, nuestro deslizado y nuestras cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así. Y luego la otra. A ver, cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí. Ahí está. Ya está unido. Entonces ya me sigo tejiendo la segunda vuelta toda hasta llegar acá. Para que me quede igual que esta. ¿Sí? Entonces ahora diez cadenitas. Prendo, diez, prendo, diez, prendo. Hasta llegar diez y prendo. ¿Sí? Y ahí nos vemos para que les diga cómo unamos la otra. Ya me adelantan la otra con la orillita y su primer vuelta de onditas. A ver, amiguitas. Ya aquí tengo las dos que habíamos unido. Y ahora voy a unir esta. Ya le hice su orillita, su primera vuelta. Me deslice y mis cinco cadenitas. Ahora, tienen que fijarse aquí, amiguitas. Contar una, dos y tres. Aquí en la tercera vamos a empezar a unir para que nos quede esta ruedita unida acá. Ay, Dios mío. Ya que así me atoro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora unimos en la que sigue. En esta que sigue. Y luego otra vez, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y unimos de este lado. Una vez arriba, una vez abajo. Así hasta que tengamos nuestras tres tiritas unidas. Cuatro, cinco. Y ahora vamos a unir acá. Y ya unimos nuestras tres. ¿Sí? Nos regresamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y unimos acá. Ya cuando tenemos nuestras tres unidas. Aquí está, miren. Una, dos y tres. Entonces ya nos seguimos tejiendo para terminar la vuelta hasta llegar aquí. Igual que esta. Y luego la otra la vamos a unir acá. Y entonces ya cuando tengamos unidas. Aquí yo ya tengo mi primer parte unida. Les voy a enseñar. Esta es mi parte de enfrente. Ah, es así. Miren. Uní primero una tira. Me va a ir quedando así. Ya la tercera, amigos, tienen que tener cuidado. Porque aparte de unirla acá, la tienen que unir de este lado. ¿Sí? Entonces ya la ondita que sigue ya es para acá. Entonces vamos a unir dos, cuatro, seis y ocho. Y luego cuatro para acá. ¿Sí? Ocho, ocho así. Y luego dos y dos. Para que forme un triángulo. Va a formar un triángulo. Y del otro lado me van a formar otra parte exactamente igual. A ver, voy a despegar mi iPad para que vean. Más alto. Más o menos el triángulo. Miren que yo formé. ¿Sí? Entonces vamos a formar dos triángulos. Porque a su vez los vamos a pegar en esta parte de aquí para unirlos. ¿Sí? Para formar la capita. O si ustedes quieren hacer un chaleco, pueden formar su chaleco. Su espalda un cuadro grande. El tamaño que ustedes quieran. Y así se van a ir hasta que tengan formado el chaleco. Ya nada más ahorita les voy a enseñar a hacer las orillas de acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otra parte exactamente igual. Con doce círculos para que luego ya las unamos de estas partes de acá y de esta parte de acá. ¿Sí, amiguitas? Entonces síganle tejiendo. A ver, quiero que vean esto, amiguitas. Ya uní aquí mis tres lados. Ya uní aquí mis tres. Uno, dos, tres. Y ahora ya tengo que unir de este lado. Entonces tengo que terminar y luego hago cinco para empezar con este. Y unir mis tres de este lado. ¿Sí? No se me vayan a confundir aquí, amiguitas. Es muy fácil. Ya que tengan sus tres, entonces ya terminan con cinco. Prenden. Y ahora empezamos cinco y prendemos acá. ¿Sí? Y así acuérdense que vamos a unir todo nuestro triángulo. Ahorita se los quiero enseñar unidos los dos triángulos para que no se hagan bolas y vean bien cómo los tengo. Miren, ya tengo mis dos triángulos. Entonces ahora los voy a unir. Lo único que tienen que tener cuidado es que todas vayan por el lado derecho o por el lado revés. Entonces uno lo vamos a poner por el lado revés. Y el otro por el lado derecho para poder unirlos entre sí. Entonces aquí de la parte de arriba de los hombros es donde vamos a unirlos, amiguitas. Que ya los tenemos que haber unido con este, con nuestro tejido. ¿Sí? Aquí lo vamos a unir. Vamos a buscar dónde está la hebrita y le desbaratamos el pedacito y unimos este con este, este con este. Y luego aquí en el otro pico, también lo mismo para que nos quede una capa. ¿Sí? Nos quede una capa de pico y ahorita van a ver con la terminación va a quedar muy bonita, muy hermosa va a quedar. Entonces este con este, este con este y este con este y ya nos va a quedar un triángulo muy bonito. ¿Sí? Entonces vamos a unirlos entre sí. Cuando ya tengan unidos sus hombros, que ya tengan, nos quedó el cuello aquí muy, muy, muy grande. Ustedes lo van a ver muy grande, pero no se preocupen. Ahorita lo vamos a cerrar. Vamos a amarrar en uno de los extremos nuestro, este, hilo. Y vamos a empezar a tejer onditas, pero ya no le vamos a poner de diez cadenas ni de cinco. Ahora vamos a poner tres cadenitas, un medio punto. Tres cadenitas, un medio punto. Así vamos a sacar nuestro punto, uno, dos, tres cadenitas y prendemos en la ondita que sigue. Esto es para nuestro cuello, ¿eh? Una, dos, tres cadenitas y prendemos en la ondita que sigue. Aquí, por ejemplo, en el centro está confuso. Entonces, si llegamos de aquí, yo creo que aquí, 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 aquí y luego acá. ¿Sí? Vamos a cerrar un poquito para que se nos haga más chiquito. Tres cadenitas, prendes y así nos vamos a ir. Así todo alrededor. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. A ver cómo se ve. Ustedes tienen que ir viendo, amiguitas, porque luego exactamente quieren. Dicen, es que la maestra sí me dijo, pero si ustedes ven que queda mejor de alguna otra forma, que ustedes saquen alguna conclusión, háganlo, amigas, ¿sí? Miren, así nos va a ir quedando. Aquí, por ejemplo, me salte este. Ahorita me salto este y le prendo hasta acá, para que nos reduzca un poquito. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, uniendo todas nuestras onditas, ¿sí? Cuando terminen ya de hacer su vuelta de cadenitas, ahora vamos a hacer una vuelta de medio punto con lazada. Uno aquí en medio y en este espacio tres. Uno, dos, y tres. Y luego acá otra vez. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Miren, aquí llámame adelante. Al terminar su vuelta de medio punto con lazada, van a unir con un punto deslizado, tejemos una cadena para sellar nuestra vuelta, y ahora nos regresamos hacia atrás, para tejer medio punto de cangrejo. En lugar de tejer hacia allá, vamos a regresarnos para acá. Les tienen que ir quedando así, estos nuditos arriba de su tejido. Así nos vamos a ir todas hasta terminar. Es muy fácil. Mete, sacan su hilo, y ya tienen dos en su gancho. Y ahora cargan y sacan los dos. ¿Sale? Cuando terminen su vuelta, ya nada más es hacer esto, y ya corté mi hilo. Ay Dios, ya no quiere. Ay. Y este lo sacan así, ¿sí? Y le aprietan, y entonces ya esconden su hilo. Ah, miren, les quería decir, a mí se me terminó ya el hilo marrón, entonces ocupe, todavía tengo del de colores, lo ocupe para hacerle toda la orillita del cuello. Y miren qué bonita quedó, se ve bonito. Entonces ahora vamos a seguir trabajando con nuestro color este de colores para hacer toda la terminación de abajo. En la parte de abajo de su capa vamos a hacer ondas de 10 cadenitas con nuestro color este, con el color este de colores. Aquí empezó con oscuro, pero es este que estoy ocupando, ¿sí? Entonces otra vez, 10 cadenitas y prendes, 10 cadenitas, de aquí nos vamos a pasar, de aquí nos vamos a pasar a la otra onda, ¿sale? Para que nos quede de esta forma y así vamos a tejer toda la vuelta. En la segunda vuelta se van a deslizar hasta el centro, vamos a hacer 5 cadenas y un macizo. Ahora, 5 cadenas, esa es para formar una V. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y prendemos medio punto en la siguiente ondita. 5 cadenas y en la que sigue en medio, en la siguiente ondita, vamos a hacer otra V. Es un macizo, 2 cadenas, un macizo. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. 5 cadenas prende, 5 cadenas sube. ¿Sí? Al terminar la vuelta, aquí tuve que hacer una trampita, miren, porque ya no me quedaba otra ondita, entonces le prendí aquí y acá. Ustedes tienen que ir acomodando de tal forma que les vaya quedando bien la figura. Entonces, ahorita vamos a iniciar tejiendo a la mitad de acá, entonces voy a voltear mi tejido y me voy a deslizar hacia donde yo necesito empezar mi vuelta. Mucha gente lo a veces rompe o acomoda ahí, pero no, vamos a deslizarnos mejor. Es mejor irse a la parte donde ustedes quieren iniciar su vuelta. Ahí está. Ahí está. Lazada, doble lazada y acá. Y vamos a hacer macizos largos. Uno. Ahí se me toló el hilo. Doble lazada y acá. Dos. Ay, Dios mío. Ahora ahí va. Doble cargada y acá. Sacan uno, sacan dos, sacan dos y sacan dos. Y otra vez. Ahí va a quedar hermosa nuestra capita, amigas. Van a ver. Entonces, son tres macizos y vamos a hacer cuatro macizos. Cuatro macizos, luego cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro y se regresan aquí a la segunda para hacer la lagrimita. Así. Una cadena y otra vez. Doble lazada y acá. ¿Sí? Y volvemos a hacer nuestros cuatro macizos. Cuatro ya tenemos con la lagrimita. Prendemos medio punto acá y otra vez. Doble lazada y volvemos a repetir lo mismo en la otra V. Déjale flojito, amigas, para que no se les apriete. Acuérdense que es nuestra orilla y debe de quedar bonito, no debe de quedar este todo jalado. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir el abanico y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Pues recuerden terminar muy bien la vuelta. recuerden que toda esta vuelta es con el hilo matizado. Al finalizar, vamos a irnos al cuello. En el cuello únicamente vamos a tejer medio punto. Recuerden que si quieren reducir un poquito, pueden quitar puntos o aumentar de acuerdo al tamaño que ustedes quieran. bueno, pues rematen todos sus hilitos y denle una muy buena planchadita vapor y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Bueno, amiguitas, ¿qué tal nos quedó? ¿Verdad que quedó muy bubi bonita, muy padre, me encantó? Miren, a mí me acomodó mucho. Aparte, este color me gustó, me gustó, me encanta, no sé por qué este. me gusta mucho en color chedro, ¿sí? Pues invito a que la hagan, amigas, está muy bonita, está muy sencilla de hacer, muy fácil, este, van a ver que van a poder terminar rapidísimo, se van a poder ver así bien guapas, bien guapas, amiguitas, háganla, se la pueden poner también con suete porque ahorita en muchos lados todavía está haciendo un poco de frío, ¿sí? O se la pueden poner así, ¿sí? ¿Les gusta, amiguitas, la idea? Bueno, pues entonces nos estamos viendo, no se les olvide al final, este, darle una planchadita a vapor para que miren cómo quede de bonita porque si no le damos nuestro toque final, acuérdense que nuestras prendas no quedan igual de bonitas, ¿sí? Entonces, yo le di al final una planchadita a vapor para que las puntitas me quedaran bien y ya está, ¿sí, amiguitas? Pues es de ustedes, las quiero muchísimo, espero verlas muy pronto, las quiero y nos vemos. Si les gustó este video, amiguitas, denle al, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.